En el Bronx, el nuevo Blue Lounge sigue marcando la pauta en la diversión de la ciudad porque los precios, las atenciones, el confort y el glamour lo han convertido en el lugar favorito de la gente y te presenta los Jueves Olímpicos con la patrona Griselda Blanco y sus chicas la mezcla de DJ Anthony Ray de X96.3 y de DJ Easy Los viernes son Blue Fridays Te presentan los mejores y más ranqueados DJs del área Entrada gratis, Juca totalmente gratis y mucho más Los sábados son sábados exclusivos con paquetes de cumpleaños, botellas 100 dólares, valet parking y mucho más Y los domingos son domingos salseros con los más potentes DJs de Salsabeto del área DJ Menor el mejor, DJ Iván, DJ Tony Salsita, Miguelito Águila entre otros, botellas 80 dólares, cervezas 2 dolaritos, Juca gratis y mucho más Solamente lo puede hacer el moderno ambiente de Blue Lounge